Sin más que decir, bienvenidas sean todes al resumen de la temporada 8 de la carrera de vestidas de Rupaula. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes que están en la descripción. Dos el dragas llegan a competir en esta nueva carrera, y ellas son Naomi Smalls Cynthia Lee Fontaine How are you doing mis amores? Do you wanna see my cuckoo? Dax! Dara Paola The beauty is here Saltino Rice No need to adjust your TV sets This acid trip is all real Robbie Turner Good morning, I didn't realize this was happening today Kimchi I came to Chaps with a competition Thorgy Thor Woo! Thorgy with a th and orgy and I feel incredible Roberto La Vestida Woo! And why in the house? There is so much New York City representation, there's a reason New York City has some of the best drag queens in the world The New York girls, they get really excited The children don't even know She's gonna be a lot, she's gonna be extra Oh, really? I'm gonna put my stink all over this place Yeah! Yeah! How are you? And now just- Isaiah Take it! Leila McQueen All right ladies, let's turn off the juice And see what shakes loose Uh oh Señorita de Chi-Chi Panda macht on roulette My name is Chi-Chi Devang and I don't get ready I stay ready And the reina number 100 Derek cried It's Derek, bitch Para su primer mini reto, juntaron a todas las zorras ganadoras de temporadas anteriores. Estaban Vivi, Raya, Sharon, la talla Sánchez que no se aguantan con la Rupaula. Y estaba, estaba. Anca del Rio. No podía estar aquí, así que solo contratamos a un circo de percos. Realmente un diablo, pero muy cerca. No, 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 no. La cosa es que pasan una a una a hacer pies en el set y ver quién tiene el pito más largo. Drag queens. Yes, Rupaul, very intimidating. Sitting next to these wiby-ass drama queens. Is that, oh, that's your face. Yes. That's it, Betty. That one, you gotta watch that one. You see her toes, like, literally clinging onto the shoe. Boner killer. You fucking bitch. Hi. Even though we're sisters, like, who's Beyoncé here? This sleeve happens to be in my life. Well, you should know. Season 8 winner. Season 4 winner. Sharon, did she try to come for you? Oh, yeah, she came for me. Oh, no. Damn fucking tight. Laughing with Roger. Hey. I saw the tights, and they were real. La cosa es que parece que Robbie Turner gana el mini reto. No, no sé, pero le toca asignar a las demás un reto para recrear de las temporadas pasadas. La brilla es estúpida, se olvida de ella, y le toca recrear el baile de perras de la temporada 4. Damn it. Can you believe I forget to pick a theme for myself? Neisha hace un vestido horrible porque no sabe costurar, y es el primer vestido que hace. Por lo que se va al bottom. This is actually the first garment I've ever made. I don't really sew. Leila la acompaña porque a pesar de haber costurado a su camperita, no pasaba de ahí. La que gana el reto es Kim Chi con su lookete de reina leona de pelucas. Contragulaciones, you're the winner of this week's challenge. Así que con aplaus de Lady Gaga, nos despedimos de nuevo. Out of 100 queens, you are by far one of the most beautiful to grace this stage. Thank you. Now, sashay away. Para su siguiente desafío, las reinas actuarán en el musical Beach Perfect. Chi Chi y Cynthia, como ganaron el mini reto, serán las capitanas de equipo. La cosa es que Betty se comporta como una perra. What the F? It's simple. One, two, three, four. Four, turn. Have you ever guys been in proper shows before where you have to learn choreography and stuff? Don't be... One, two, three, can we start? I'm so sorry. Don't be jealous of my boogie... Don't be jealous of my boogie... Oh, oh, oh. Kimchi is the worst dancer. Oops. In drag... Ichi... Ichi gana el desafío. Contragulaciones, you're the winner of this week's challenge. For real? You've won a four-night getaway to an all-gay bed and breakfast in beautiful New England. So I get to go overseas? No, New England is here in United States. I get to go overseas. Resulta que la que volvió a la competencia era Neisha y Neisha Lopez. Y para el reto de este episodio, se dividirán en dos grupos y un post para actuar en la serie Ruko Empire. Roberto la Vestida y Roberta Turner dan cátedra de actuación. En el otro grupo, Betty sigue siendo una zorra problemática y Kimchi está media jodida con las líneas Así que cambia de papel con Thorgy y acá arranca la rivalidad con Roberto La categoría en la pasarela es reales empatines y muchas hacen lo que pueden Thorgy y Bob son las mejores, así que En cambio, Robbie la pudrió tanto que se va al bottom con Cynthia Que actuó horrible y su actuando fue aún peor RuPaula les consulta cómo quieren hacer el lip sync y Cynthia ya perdió antes de empezar Es un nuevo día en el workroom y RuPaul les propone hacer bandas New Age Las reinas de Nueva York quedan juntas y las otras se juntan como pueden Joder, contra ellos Bob, Thorgy y Asit están en su salsa Y a Derrick le rompen mucho las bolas Encima Chichi se pone en boluda y empiezan a colapsar Increíble que la más centrada sea Neisha, ya que se fue una vez Por otro lado, Kimchi, Naomi y Robbie eligen hacer una banda punk y todas las miran como si tuvieran Eliminada escritas en la frente Thorgy empieza su descenso hacia la locura peleándose con Bob y distrayéndose No, no, no I don't think it's funny What? Agh What sets me off is this sound Agh Oh Agh Agh Uh toward Oh my God I'm a professionally trained violinists, violists, and cellists So like, I have a very critical ear Thorgy is driving me crazy crazy Is it an actual cardigan? Just a simple scoff Thorgy you are so easily m sizes estaťt permisos Oh my, why? Thorgy Encima, Bob se hace la vibraracha con Lucien Piani en la grabación. Pero su canción está buenísima y aún así les roban el reto. Porque increíblemente, Robby lo dio todo y gana el desafío. Las que lo hacen horrible son Derrick, Neisha y Chichi. Igual la que le puso más onda fue Neisha. Pero la mandan al voto con Chichi porque Derrick es Derrick. Chichi abre la escuela de Lipsync y nos despedimos una vez más de Neisha. Roberto a la vestida comienza su enemistad con Derrick y la Britney. Pero no hay tiempo para eso, porque llegó el Snatch Game. Robby está media cagada en las patas porque sus hermanas de Seattle, la tía Jinx y tía Vendela, ganaron sus respectivos Snatch Games. En el otro extremo, las más confiadas son Bob, que no puede decidir entre tantos personajes. Y Thorgy, que tiene a su Michael Jackson bien afilado. La cosa es que Bob y Thorgy la rompen, mientras que Naomi y Acid Betty son aburridísimas y sin gracia. Ah, y Derrick hace de Britney. En la pasarela, la categoría es La noche de las mil madonas. Pero al parecer le llegó mal el memo y pensaron que era la noche de los mil kimonos. Sorgy recibe excelentes críticas y gana el reto, mostrando en un solo episodio a la reina y a la reina del pop. No, mentira, gana Bob. Betty queda en el bottom con Naomi y no puede hacer un buen lipsync con su look de Madonna y se va a casa. Están todos recalientes con la victoria de Bob. Yo soy el primer que ganar dos, yo gané dos. ¿Cuánto quiero ganar tres? ¿Alguien ha ganado tres antes? Bob, caliente. Sí. Mi reacción a Bob ganar es esta. Y Naomi se siente mal porque está pasando desapercibida toda la competencia. Así que que se pongan las pilas para ganar algo. Resulta que llegó el makeover y vienen las dueñas de Little Women de Enlay a montarse inspiradas en los personajes de El Mago de Oz. La cosa es que algunas se sienten confiadas porque les ha ido bien en los retos de diseño. Pero a la que le va mejor es a Naomi y gana el reto. Bob está preocupada porque se enfocó tanto en su compañera que se olvidó de ella y de Rick lo goza. Mientras que a Chichi la destrozan por terminar su vestido antes que las demás. Derrick por fin va al botón y contra Robbie. Merecidísimo porque las dos estaban horribles. Derrick gana el lip sync y nos despedimos de Robbie Turner. Para el siguiente episodio, RuPaul la se empareja teniendo en cuenta sus vínculos en la competencia. Y enfrenta a Thorgy con Chichi, Roberto con Derrick y el resto no importa. Thorgy empieza alto y se la pasa escribiendo. Y ese es precisamente su problema. Porque hizo tanto que cuando tuvo que grabar no tuvo mucho sentido. Porque el desafío era precisamente tirarle mierda a su opositora. En la pasarela, la categoría es realeza de películas en blanco y negro. Inspiradas en nuestra querida Tia G Talks. Bob y Derrick aprenden a trabajar juntas y ganan el reto. Contragulaciones, you are both the winners of this week's challenge. Congratulaciones, perfecto. Mientras que Thorgy y Chichi se van al botón. Chichi recibe la medalla a asesor de cine de lip sync. Y nos toca despedirnos de mi querida Thorgy Thor. Todas están dolidas por la partida de Thorgy. Ni sorprendidas porque Derrick ganó el reto. Por lo que todas, especialmente Naomi, le empiezan a cantar las cuarentas y esta cuarenta se recalienta. Pero nada de eso importa. Porque llegó la hora de leerse con marionetas. ¿Por qué? Y así llega el bowl de la temporada. En esta temporada, el baile de libros, donde tendrán que desfilar en tres categorías. Y terminarán con un atuendo hecho de libros. RuPaul las pone vulnerables a charlar sobre sus mamás. Y la que más conecta con esto es Kim Chi, que gana su segundo reto. Como Bob no uso papel, sino las tapas de los libros. Y lo que hizo fue un desastre, se va al bottom con Derrick, que vuelve a pegarle cosas a un traje de baño. Pero ahora se hizo cejas nuevas. La cosa es que Bob la vence en el lip sync y la mejor imitadora de Britney Spears se va a casa. Con el top 4 ya definido, las reinas graban sus escenas para el video de Realness. La cosa es que llega el momento de hacer lip sync por su culo y ver quién pasa a la gran final. Y nuestra querida Chichi D. Payne queda en el camino. Ya en la gran final regresan todas, todas, inclusive Bianca, quien llega a tiempo. Las reyes. Las reinas presentan un espectáculo para decidir quién es la ganadora. Pero antes llega Katia para entregar el premio a la señorita simpatía de la temporada. Que es nada más ni nada menos que... Y así llegamos al gran momento. Con la presencia de la soberana reinante Violet Chachki, la ganadora de las carreras de dragas de RuPaul la temporada 8 es... Bob the Drag Queen. Y antes de terminar el video, vamos con las curiosidades. 1. Esta temporada regular es la más corta luego de la temporada 1. También es la que menos participantes tiene luego de la temporada 2, la cual también tuvo 12 participantes. 2. Bob the Drag Queen es la segunda ganadora del certamen en ganar su Snatch Game luego de James Monsoon. También es la primera en imitar a dos celebridades en el mismo reto. 3. También es la primera ganadora de la temporada en ganar el mini reto de Reading. 4. Es la segunda vez hasta la fecha que tiene lugar una segunda eliminación y la última, al menos hasta la edición de este video. 5. Cynthia Lee Fontaine es la señorita simpatía de la temporada 3, quedando en décimo lugar. 6. Chichi Devane es la asesina de Lip Sync de la tercera temporada, eliminando a Neisha López y a Thorgy Soar. 7. Kim Chi se une al selecto grupo de reinas que llegan a la final sin haber hecho Lip Sync por su vida. 8. Derek Barry es la única reina hasta la fecha en ganar el reto presidencial y no ganar su temporada. 9. También es la segunda reina en ser enviada a casa por la compañera con la que ganó un reto. Esto ocurrió en la temporada 3 con Alexis Mateo y Shangela. 10. Dax Exclamation Point realiza el reto de Hello Kitty Girls de la temporada 7, que coincidentemente ganó su hija Drag, Violet Chachki. Esto fue todo por ahora, yo me despido, recuerden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Yo soy Gaia y nos vemos.